Señoras y señores, con todos ustedes, Andreu Buenafuente y Berto Romero. Aplaudir sin motivo, ¿no? Porque no ha pasado nada todavía. Es el aplauso de bienvenida. Es como romper el hielo, es como romper el aire. Claro, pero fíjate que cuando se aplaude en plan serio a alguien que acaba de fallecer o algo que a veces se aplaude, esos aplausos como de homenaje, siempre vas a contrapelo, estás como... Pero te da como por reírte. No te puedes reír del muerto. Es verdad. Hay muchos tipos de aplausos que son... Hemos hablado del programa de este tema y sigue generando material. Por ejemplo, está el aplauso de cuando un avión aterriza bien. Hombre. Que es como... Me gusta leer, ya sabes que me gusta leer los aplausos. Ahí es, joder, hemos sobrevivido, ¿no? Sí, sí. Es el aplauso al piloto no le sienta muy bien, ¿eh? ¿Qué os pensabais, imbéciles? ¿Os pensabais que íbamos a morir? No, pero mira, os voy a decir una cosa que os va a romper un poquito la cabeza. El otro día conocí a un piloto de avión, claro, no va a ser de naves espaciales, y me cuenta... Puede ser un piloto de... Un tipo de un majo, ¿eh? Sí, 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 un piloto de Iberia, y estábamos ahí hablando y tal, y yo le preguntaba a mis cositas, ¿esas cosas que te interesan a los tontitos como yo? Oye, ¿el ordenador cómo funciona? Oye, eso le interesa a todo el mundo, ¿eh? No, hombre, pero... No sé. ¿Hasta qué punto el piloto es automático, no? Él, bueno, con mucha paciencia me iba contando, sí, mira esto. Y me contó una anécdota que dice, el piloto automático de un avión, hoy en día los computadores son muy avanzados. Era andaluza, a lo mejor, era murciano, dijo, los computadores. No, le he puesto yo el acento aleatoriamente. Le dio como un golpe de acento, ¿no? Sí. Estaba hablando perfecto como de Burgos. Sí, sí, sí. Bueno, pues mira, en este ordenador los computadores, me dices, anda, tío, te da como un aire, un aire acentual. ¿Me dejas acabar? Por favor, gracias. Por supuesto, ¿puedo puntualizar también? Sí, hombre, por favor. Los computadores son muy avanzados y resulta que... ¿Es un PC o es un Apple? ¿Es Apple o PC? Me dice, un avión actualmente podría. Era el frutero de... Te quieres callar, hombre, el frutero. ¿Era Santi Rodríguez? Sí, Santi Rodríguez. ¿Es un avión? Me monto yo en un avión pilotado por Santi Rodríguez, ¿sabes? Bueno, antes voy arrastrándome de Madrid a Barcelona. Que nada, que me dice que los computadores, el computer, son muy avanzados. Compiuta. Compiuta. Y entonces, tú podrías realmente pilotar un avión, que lo pilotara el computador en un vuelo. Pero despegar, salir, volar y aterrizar. Y el piloto estar allí, pues, hablando con su familia o durmiendo. Durmiendo una siesta. Pero no lo hacen. No lo hacen. No lo hacen. Es más, desconectan un poco máquinas, llevan manual y tal. Pero me dice que un día, cosa que hace muy pocas veces, el computador fue el que aterrizó el avión. Que lo puede hacer bien. Sobre todo lo hacen cuando hay muy poca visibilidad y esas cosas. Y él no hizo nada. Me gusta mucho que le llames computador, que es una palabra que no usa nadie. Ya, pero... Todo el mundo se refiere a estos aparatos como ordenadores. Es que me da pena que haya desaparecido. El computador. Porque en inglés todavía lo usan. Es como de los años 50, ¿no? Ya, tío. Sí, ordenator no lo dicen. No. Total, que una noche el avión baja automáticamente con su computador o ordenador aterrizando. Y el público hizo... ¡Bravo! ¡Oh! Aplaudió. Y el ordenador que dijo, muchas gracias. No. Y el piloto, en la intimidad de su cabina, hizo una mueca de... Si supierais que no lo ha bajado un humano. Ya ves, tío. Y de repente todos los pasajeros se extrajeron las máscaras y eran robots también. Todo el mundo eran robots. Eso no me lo contó, pero hubiera sido un buen final. Guay. Bueno, Berto Romero, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, Andrés Buenafuente. Bienvenido a Nadie Sabe Nada. ¡Venga! San Francisco, 1965. La droga corría por las calles. Calla, calla. Déjate de droga, que estoy viendo como te he contado la serie vinil en HBO. Sí. Madre mía, sale la droga por el disco duro, ¿eh? O sea, qué cosa. El otro día no me iba el router de la wifi y era la droga de vinil. Tuve que limpiarlo. Soplarlo, porque es impresionante. Una serie ambientada en la música, en las discográficas de los 70. Martin Scorsese con escape libre, ¿sabes? Que ha dicho, voy con todo. Qué bueno. Router se está empezando a dejar de usar también, ¿eh? Madre mía, bueno. Estás empezando a manejar conceptos como de vanguardia, pero de hace 5 o 10 años. Me gusta mucho. ¿Y cómo se llama? La cajica esa donde viene todo. No, pero que ya no se usa tanto. Ah, no, ¿eh? No. Vale, vale. Pero que me mola porque estás como retrofuturista ya, casi. Pues claro que sí, tío. Venga, vamos con las preguntas de hoy. Tenemos una horita por delante de improvisación y vamos a ver lo que pasa. Veruska Mua, de Twitter. Hombre, Veruska. Veruska y Mua, ¿eh? M-U-A-A-H. Ruso-francesa, ¿no? Veruska Mua. Y muy cariñosa. Sí, sí, sí. Dice, ¿quién determinó el tamaño del ancho del cinturón de seguridad del auto? ¿Por qué no más delgado o más grueso? Pues porque más grueso parecería que tan condecorado y más delgado te destruiría. O sea, te cortaría. Es verdad. O sea, cualquier ligero frenazo. Te quedarías como una morcilla de Burgos, ¿no? Claro, tío. Ah, claro. Es el tamaño exacto. Pero oye, más grueso no le veo yo problema, ¿eh? Hostia, ¿más grueso? Pero era como un chaleco. Y lo de condecorar me ha gustado porque... Como un chal. Te podrías poner pins, cosicas, tus chapitas, tus cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y sería más divertido que esa cinta negra, ¿no? Oye, pero con lo que se queja la gente con el cinturón que es verano y ya... ¡Ay, qué calor da esto, qué calor da esto! Hostia, tío. Bueno, tampoco. Le dará calor solo en una franja muy pequeña. Te digo una cosa. Yo te planteo... Jódete. Te planteo una pregunta a ti y a toda España, a todo el mundo. Vale. A todo el mundo. Vale. Que apela directamente... ¿Es una sección? ¿Es una nueva sección? ¿Pregunta mundial? Sí. Venga, vamos allá. Me gusta, pregunta mundial. Me gusta. Vamos con Sintonía. Todas las novedades me atraen mucho. Sí, vamos a ver qué Sintonía... Ahora hay un random que busca el ordenador. La ruleta de la Sintonía. La pregunta mundial. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lloro como Chewaka. Hostia. Pues mira, mira. Quita pregunta mundial. Porque el único guión que traigo para hoy precisamente va de mis cagadas con el inglés. Entonces, ¿me permites que te lo haga muy brevemente y luego retomamos World Questions? Vale. Qué lío, ¿no? Qué trabajo se los ha girado, ¿eh? Joder, tío. Madre mía. Mira que venía yo relajado hoy, ¿eh? Bueno, nada, nada, nada. Vamos allá. Venga, te lo cuento muy rápido. Cuando se refiere a guión son cuatro mierdas que ha apuntado en una libreta. Sí, es eso. Mi guión son dos... Para él es el guión eso. Dos notas y un dibujo de un perro que posiblemente es el peor que he hecho en... ¡Oh, amigo! Sí, sí. ¡Oh, amigo! Es terrible. Has tenido que poner perro ahí para que alguien, bueno, para darle un cierto sentido. Estaba escuchando una emisora de radio matinal y me salió este perro. Bueno, oye, viene un diseñador gráfico al programa de los mejores del mundo. ¿Pero vino o es como una abstracción? Es una abstracción. No, no, vino, vino. Ah, vale, vale. Pensaba que era... Pon que viene un diseñador gráfico. No, hombre, no. Te lo cuento en presente. Correcto. Como si estuviera pasando ahora. Se llama David Carson. David Carson. ¿Hay alguien que conozca bien la ilustración y el diseño? ¿Diseño, ilustración, algún ilustrador? ¿Aquí qué va a haber? ¿Aquí qué va a haber aquí? No, en serio, en serio. Mira, para ser sinceros, yo tampoco lo conocía. Pero luego viendo me dicen, esta es la referencia mundial, surfero, 60 años, reinventó el diseño. Un tío fantástico. Bueno, espero que como diseñador sea bueno, ¿eh? Sí, no, no. No es que surfero, 60 años, como si quieres ser talabartero. A ver si me entiendes. Vale, vale, vale. Un poquito abstracto, juega un diseño que no se entiende a veces. De hecho, eso, de hecho, de eso, de... Uy. De eso. No, tienes el programa parado tú, ¿eh? Le tienes un pie en el cuello. De verdad, tío. Le tienes un pie en el cuello, amigo. De eso ha hecho un estilo, que no lo entiendo muy bien, pero lo respeto. Dice el diseñador que no se entiende en los carteles y funciona muy bien. Vale. Viene al programa. Y entonces yo miro un vídeo previo, lo de surfero viene, porque el tío vive en el Caribe, al lado de la playa, y cada día surfea dos horas. Tonto no es, ¿eh? Bueno, mira. Cada uno le gusta lo que le gusta. Vale. Y entonces yo, para romper el hielo, antes de entrar, como el tío era muy majo, hola, ¿cómo estás? ¿Estás en inglés? How are you? What's up? Y yo me envalentono. Fuck, no. No, fuck, no. Has dicho... Se te escapaba un fuck. How are you? I'm a fuck. Eso es de veras más tíos cursos. Vale, vale, pero que claro, el tío... Entiendo que dijeron muchos cursos, pero... Yo como había visto... No, había visto el vídeo, le digo, I like... Joder, estoy con aquí apuntado. I like very much you still alive. You're still alive. Claro, claro, se quedó un poquito acuado. Y entonces el tío me dice, ¿really? Y se puso a reír, porque en realidad le estaba preguntando... Your lifestyle, quería decir. Claro, en realidad le estaba diciendo, me gusta mucho que sigas vivo. You're still alive. Claro. Y el ayudante que venía con él, el traductor, dice... No, Andreu... Andreu quiere decir que le gusta mucho yo... Your lifestyle. Y yo... Oh, yes, of course. Your lifestyle. But also I like you're still alive. Ya, ya. Porque estás un poco cascado ya, ¿no? I have no problem with you being alive. No salía de su asombro. Madre mía, qué maravilla. Le dije eso a un invitado, cinco minutos antes de entrar. Pero no pasó nada. Luego estuvo muy bien. Pero es porque te ponen nervioso. Sí, claro, claro. Y quieres pronunciarlo muy bien. Se me aturuyen. Y quieres hablar muy bien. Sí. Y se te ponen todas las palabras del inglés juntas. Exacto. Detrás de la boca. Sí. Y te salen a chorrón. Ya, ya. Ya me he dado cuenta. Behind my mind. A fly. Fuck. Yo cuando hablo más de 15 minutos, los primeros 10 doy el pego. A los 14 me cancho y a los 15 voy hablando cada vez peor. Y ya a los 20 ya no sé si before es antes o after después. Y a los 25 me tengo que ir. Ya ves. Porque es como si se me agota, se me seca el cerebro. Pues te diré que enhorabuena, ¿eh? Porque tiene hasta mérito esto. Es como deconstruir el idioma. Pues sí. Igual eres el Ferran Adrià de las lenguas. Sí, claro, claro. Él también hace algo parecido. Bueno, si Ferran Adrià no habla inglés. Así directamente, para no cagarla. Oye, y luego tengo un clásico en mi repertorio que es ir a pedir una servilleta a un bar inglés y siempre confundo napkit con kidnap. ¿Secuestro? Sí. ¿Pides un secuestro? Siempre me pasa. ¿Plis a kidnap? Claro. Y entonces te llevan a la trascienda. Y entonces voy a la barra. Así que en el medievo con tu culo. No. No. Bueno, no ha sucedido eso, por suerte. Y cuando llego a la barra digo siempre, can you kidnap me? Y la gente, y la gente mira el camarero, está ahí sacando un vaso y dice, oh my god. Dice, pero me está pidiendo que lo secuestre. Dice, en also for my wife. Sí, sí, sí. Que también se ensucia mucho. Y, bueno, en ese trabajo. Pues. Me lo apunté porque digo, si lo queréis practicar, pues está muy bien porque genera también mucha cercanía y proximidad con el interlocutor. Dice, mira, es un tonto, ¿sabes? Muchas gracias por compartir esto con nosotros. Gracias, André, por compartir esto con nosotros. ¿Quieres que retome World Questions o ya no? Porque igual me estoy haciendo pesado. Yo lo que no quiero es... Las dos cosas. Vale. Las dos, sí a todo. Yo lo que no quiero es hacerme pesado. Sí, y haz los World Questions. Venga, rápida, te la hago rápida. World Questions. Looking for an answer. Please kidnap me. Please kidnap him. Venga, kidnap. La pregunta mundial es... ¿A qué venía esto? De los cinturones de seguridad. ¡Ah! Ya, ya, es que queda un poco lejos, ¿no? Vale, vale. Vale, seré breve para no cansaros. No, ya va tarde. Vale. ¿Creéis que si los coches no estuvieran equipados... Espera, espera un momento, me tengo que preparar. Llena un poquito tú el espacio World Questions. Bueno, pues estar preparados para la pregunta mundial que va a llegar. Al parecer es una pregunta compleja, es una pregunta que requiere una preparación. Ya la tengo. Vale, venga. No tanta como yo esperaba. Vale. Si los coches... Espera, otra vez. Bueno, pues ha habido un primer intento de preparación que al parecer no ha sido suficiente. Necesita más segundos porque quizá... Ahora estoy como los atletas, ¿sabes? Cuando se ponen las manos... No solo necesita tiempo, sino también comentar cómo él está preparando la pregunta. No va a ser una pregunta fácil, no va a ser un... No es un compañero de trabajo fácil. Para mí no es... Para mí venir aquí no supone nunca una relajación. Voy a hacer un programa de radio... Ya estoy. Y aquí lo tenemos, ya al parecer dispuesto para formular esta pregunta al mundo. El mundo estaba congelado. The day the earth stood still. Still life. Adelante. No music, please. Para el cretino. Si los coches no llevaran... ¿Qué clase de pregunta empieza con sí? No, primero genera un escenario... Ah, vale, vale. Y luego atoco pregunta. Recordemos que era muy compleja la pregunta. Joder, es que claro. La pregunta viene precedida de un marco, ¿no? De un landscape. Si los coches no llevaran la alarma sonora de cinturón no puesto... Sí, cinturón no puesto. Vale. ¿Creéis que la gente se lo pondría? Well Question no quiere answer. Y esto va para el mundo. Sí, 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 sí. Y la gente... Hombre, yo creo que... No, no, no. No quiero tu respuesta. Ah, amigo. Solo siembro la pregunta. ¿Se ha entendido o no? Joder, si se ha entendido. Yo creo que hubiera molado que se hubiera entendido menos. Mira lo que te digo. Nos ponemos mucho de cinturón. Pero si no se detectara y se mortificara ese pipipi, 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 como era antes, ¿la gente se lo pondría? Final de World Question. Bueno, continuamos en Nadie Sabe Nada después de este entremes. Estoy agotado, ¿eh? Estoy agotado, ¿eh? No me extrañas. Madre mía, me lo he dado todo. Pues que sepa que el resto también, ¿eh? Ya, ya, ya. Hecho como de liebre en atletismo. ¿Sabes que en las carreras ahí está la liebre? Sí, sí. Que normalmente es un atleta que tira, 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 tira hasta que a mitad de carrera no puede más. Pues eso, que siempre quieres que gane, pero no gana. Anda, cállate ya. Lorena Garrido dice... ¿Puedo parar? Dice, existen unos caramelos o chicles que destiñen la lengua de colores. Azul, verde, morado. Pero, ¿por qué no los dientes o las encías? ¿Son golosinas inteligentes? Pues nada, Garrido, Lorena, Garrido, te juntas con Andreu y los dos a formular. No puedes dar preguntas al mundo que, que la verdad... Hombre... Sois padaros de comer aparte. Yo no trabajo, no trabajo los, ¿cómo se llama? Edulcorantes, no. Edulcorantes, sí, edulcorantes. No, colorizantes, era. Colorante, colorante. Sí, colorante. A veces la solución está... La palabra ya está... Colorizante. Colorizante es que pone color y da un poquito de sabor también. Bueno, no, los colorantes pues ya trabajarán membranas. Y diseñados para membranas suaves. Y dicen esto, tú no te preocupes, que ese tinte en diente, en marfil... Ese tinte en diente no agarra. En diente no agarra. No coge dientes. No tengo claro que la encía, porque nuestra comunicante debería analizarse un poquito más... El cielo del paladar. A lo mejor es de esta gente que tiene la encía un poquito oscura. A lo mejor ella no nota el color, pero es la encía oscura. Claro. Que sabéis lo que se dice. La encía larga con un caballo, ¿no? La encía oscura. Abro este tema que es un poquito... Delicado. Sí, ¿es una sección? ¿Temas delicados? No, no te va a gustar, ¿eh? No te va a gustar. No te va a gustar. Ya me empiezas a conocer, ¿no? Vale, vale. Adelante. Encía oscura que se relaciona también con el color de... Te está ofendiendo a ti, que todavía no lo has dicho, ¿no? No sé bien cómo plantearlo. Vale. Pero del... Genitales. Pero del genital... ¿Interno? Sí. De cuando vas a buscarlo. No te lo encuentras, sino... Voy a buscar. ¿Cómo vas a buscar un genital? El genital está ahí. El genital en sí mismo... Hay... Hay diferentes capas de genital. Vale, ya te entiendo. Que haya una uniformidad entre el color... Eso se dice. Son hermanos, ¿no? Sí. El color de la encía y el color del genital. Sí, hay una hermandad. Sí. Se dice que hay un paralelismo. Hay un... ¿De quién lo dice eso? La sabiduría popular, la calle. La calle. En encía negra... Ya, ya. Bueno, Alberto, pues eso es un dato sin... No sé cómo hemos podido vivir sin ese dato. Bueno, y es un programa que abre muchas preguntas hoy. Ya. Y no ofrece respuesta. Sí, sí, sí. Estimula. Un programa que estimula. Claro, claro. Muchas gracias, Berto. De nada. Venga, hasta ahora. Si te parecen en Nadia de la Ser, tengo aquí una montañita. Voy a atacarla. Mark Salas, de Palma, Mallorca. ¿Qué pasaría si dos serpientes empiezan a tragarse la una a la otra por la cola al mismo tiempo? ¿Puedo? Bueno, llegarían a juntarse las dos cabezas. Sería como un burrullo. Sí, bueno. Una bola de serpiente, ¿no? Se queda una serpiente con dos cabezas. Sí, pero no, se queda como una pelota de tenis grande. Depende de la serpiente, claro. ¿Me entiendes o no? Sí. Si tú te vas con... A ver. Es un... Es terrible lo que está planteando este hombre, ¿eh? Porque ninguna de las dos muere. Simplemente están... Están mirándose a la cara diciendo... ¿Qué hacemos, no? Porque no han muerto. Se queda como un pompón, ¿no? Claro. Dos cabezas mirándose a la serpiente que cada una se ha tragado a la otra. Y una debe ejecutar la muerte de la otra. Y esto me recuerda, por ejemplo, ¿qué pasa si una gallina no pone un huevo y el huevo se queda dentro y eclosiona dentro de ella? O sea, si crece. Sí, es el mismo caso. Esto me lo planteé yo una vez. ¿Te lo planteaste esto? Sí. ¿Que naciera una gallina dentro de una gallina? Sí. Va creciendo, va creciendo la gallina y se va comiendo a la gallina. Dios mío. Crece comiéndose a la gallina de dentro. Va creciendo, va creciendo, va creciendo. Hasta que al final el pollo de dentro de la gallina ya es prácticamente igual que la gallina. Sí. Y la gallina madre ya es solo una fina película alrededor de la gallina de dentro. Es una gallina disfrazada de gallina. Entonces, de repente, el pollo, que ya es gallina, da un último empujón de crecimiento y tú únicamente lo que ves es que la gallina hace ¡puff! Y salta como ¡puff! Oye, ¡puff! Y salta como un manojo de plumas y piel. Y sale una gallina nueva. Y queda la gallina. Más joven. Sí, pero tampoco mucho. Las gallinas no se las ven. Yo no veo una gallina y digo, ¡ah, esta es más vieja que la otra! Es verdad. ¿Eso te ha pasado a ti con una gallina? No, 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 gallinas ancianas, no. Las aves, igual que un perro, por ejemplo, tu perro el otro día lo vi y pensé, ¡hostia, está mayor! Sí, porque le están saliendo canas. Se está haciendo lo interesante. Está el perro más mayor. Sí. Pero una gallina... Ya es verdad. Tú la ves y dices, pues mira, la pluma está más blanca, ¿no? No, no, no. Es que las aves, tío, qué animal más... Yo no quiero hablar de aves, no me gusta hablar de aves. Yo ya he manifestado muchas veces que las aves a mí me dan un poquito de asquete, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me dan miedo. Me dan miedo y eso está tipificado, además, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí. Oye, vamos a hacer una cosa. Me comentan que a lo mejor deberíamos poner una canción musical y descansar brevemente en el lag de la 6 y luego seguir. Hombre, nos lo hemos ganado.